Música Hey que pasa chavales como estais Bienvenidos al canal Healy Estúpido Yo soy el Tito Healy y hoy os traigo un pedazo De video, luego subí de otro, todo depende de vosotros Como que depende de vosotros, si Depende de cuantos likes dejes en este video Si llegamos antes de que suba el siguiente video Es decir, en menos de dos horas y media A 600 likes Os traigo un truco sin cintas operaciones Que vais a ganar lo mismo que en este truco Más o menos, vale, también deciros Que todos los que vengáis nuevos A este video, entréis nuevos a este video Os suscribéis al canal porque se vienen cosas Muy guapas, así que suscríbete y activa la campanita Por si vienen cosas muy Pero que muy tops, también recordar Que aquí abajo en la descripción pues tenéis Unos cuantos videos de como conseguir Tajitas tiburón totalmente gratis y como Conseguir pues, si El centro de operaciones totalmente gratis Así que gente, dicho esto, ahora si que si Empezamos con el truco Muy bien gente Para este truco lo que vamos a facilitar va a ser Tener el bunker y el centro de operaciones Tengo que decir que para el siguiente truco El truco que voy a subir luego Si petáis este botón de likes No va a hacer falta ni centro de operaciones Ni bunker, vale, como veis pues necesitamos Un bunker, un centro de operaciones Y en este caso lo que vamos a hacer va a ser Ir a online, modo creador Y nos vamos a cambiar la puntería, vale Si vosotros ya la tenéis cambiada no tenéis que hacer nada ¿Cómo que tenemos que cambiar la puntería? Si la puntería tenemos que dejar en puntería Libre, muy importante dejarla en puntería libre Pues si no este truco no va a funcionar, vale Os voy a explicar como hacerlo Para Xbox One Ya que mucha gente me dice que para Xbox One Esto no funciona Y para PS4 lo voy a explicar pues En imagen como estáis viendo, vale Nos vamos a ajustes En modo creador nos vamos a ajuste Y la puntería, modo de puntería libre Nos vamos a online, jugar a GT Online Y sesión por invitación, vale Yo en este caso ya tenía la última invitación Como ir al bunker, vale, para tardar menos También lo que vamos a necesitar va a ser pues Las cervezas, las peer washers, vale Para emborrachar al jugador Y reaparecer en el hospital, vale Os voy a explicar, lo dicho Para Xbox One Porque hay mucha gente que dice que para Xbox One Este método no vale Si vale, vale Os digo ya que si, si que vale Y para PS4 pues lo vais a ver en pantalla, vale Esperamos que no cambie nada Solo en dos pasos Una vez hemos reaparecido en el bunker O hemos reaparecido en otro sitio Nos vamos para el bunker Y lo que vamos a hacer es ir al centro de operaciones móviles Vale Dentro del centro de operaciones móviles Vamos a tener un LG RH8 de 0 dólares, vale Que sea de 0 dólares Y lo vamos a sacar, vale Vamos, os voy a explicar el truco Es un truco muy sencillo A mi la verdad que este truco Me encanta hacer este tipo de trucos Porque no son los típicos de llamar al ester y demás Sino que estos trucos, pues no se Me parecen más interesantes, más graciosos, vale Bueno, entramos en el centro de operaciones Esto es lo de Q1 también Todo esto ya os diré hasta donde tienen que hacer Q1 y no, vale Sacamos el LG y lo vamos a colocar en la posición Que os voy a decir a continuación para hacer el truco, vale Tengo que decir que a mucha gente le dice que esto no le funciona Que desaparece la bolita azul y demás La bolita azul desaparece si el coche lo acercáis mucho Es decir, vosotros tenéis que dejar una distancia media De que el coche y la bolita azul sean compatibles Es decir, que la bolita azul esté Que no desaparezca a la hora de salirte del coche Y que el coche, pues, se quede bien y funcione el truco, vale Lo que hacemos es abrimos el menú de interacción Nos bajamos del coche Cerramos el menú de interacción Y le damos rápidamente al AI o al triángulo, vale Aquí viene la magia del truco para el Q1 y para PS4, vale Voy a explicar primero el Q1 Lo que vamos a hacer en el Q1, lo primero que vamos a hacer es Irnos a un amigo y nos vamos a unir a ese amigo, vale Nos dirá, seguro que quieres unirte a ese amigo Le vamos a dar a que sí Y luego nos saldrá una alerta de No tienes la misma puntería Entonces le vamos a dar a que no Es decir, le vamos a dar a la B Una vez hecho eso, ya seguiremos con el truco, vale Para PS4, pues, lo que hacemos es lo que voy a explicar ahora Pueden pasar dos cosas en el Q1 La primera es que te mande directamente Porque tienes el mismo tipo de puntería que tu amigo Es decir, si te manda directamente a él Tienes que empezar otra vez el truco Sacar el LG y ya está, vale Es decir, empezar de nuevo Y buscarte otro amigo que tenga la puntería diferente ¿Cómo sabes que tiene la puntería diferente? No lo vas a saber, vale A no ser que estés en llamada con un amigo Y te diga, sí, tengo la puntería normal Y hazlo, vale Es decir, si tiene la puntería normal La puntería que no la ha cambiado El truco en Xbox One Pues no lo vas a tener que repetir Es decir, no vas a tener que sacar el LG y empezar de nuevo Pero si lo tienes puntería libre Si vas a tener que empezar Porque te va a mandar a su sesión, vale Para los de PS4 Le vamos a dar actividades Nos vamos a ir a una actividad Como siempre, lo de costumbre Por ejemplo, esta Y le vamos a dar a... A jugar a GTA Online, vale Como siempre Le vamos a dar a entrar a GTA Online Y en esta sesión Nosotros, en esta alerta Nosotros le vamos a dar a que no Vale, en este caso En Xbox One le va a dar a que sí Pero nosotros le vamos a dar a que no Es decir, vosotros En Xbox One Nos va a decir Seguro que te quieres unir a una sesión diferente Todo el proceso se guardará automáticamente Le dais a que sí Y luego saldrá otra alerta De la puntería No es la misma, vale Vale, una vez estamos aquí En Xbox One estaréis así Y en PS4 estaremos así Vale, aquí ya hacemos lo mismo Nos vamos a inventario Y nos vamos a ir a aperitivos Vale, en este caso Tengo 10 cervezas 10 Pishwaser Y lo que vamos a hacer Es muy fácil y muy sencillo Vale, lo que vamos a hacer es Presionamos la Pishwaser Vale, y nos soltamos Hasta que nos sale abajo otra vez La X Es decir, usar, vale Le pulsamos otra vez Y nos soltamos hasta que nos vuelva a decir Usar Y volvemos a apretar, vale Así hasta que el muñeco se mare Y el muñeco pues Se vaya para el hospital Vale, se suele marear Cuando ya lleva 8 cervezas 8 Pishwaser Así que vais a estar un ratito así Vale, pero vamos Que es muy fácil Y no tenéis que hacer nada más Sino que dejar la X presionada Hasta que te dice usar otra vez Y le volvemos a pulsar Vale Para Xbox One Es lo mismo En ese caso es la A Vale, le dais a la A Hasta que nos diga otra vez usar Levantáis el botón Volvéis a presionar Y ya está Hasta que el muñeco se mare Vale Esto es fácil No tiene nada complicado Lo que pasa que es que Si le dais solo una vez A la X O una vez a la A Va a darle dos tragos Y se va a beber todas las cervezas Y no se va a marear Ni nada, vale Es decir que no se va a emborrachar Y vais a tener que empezar de nuevo Buscar otra sesión Y demás, vale En el caso de que no se maree Os vais a quedar así bugueados En ese caso Buscaros otra sesión Y empezáis de nuevo Pero vamos Para que se maree Tenéis que hacer lo que os he dicho Presionáis Hasta que os voy a decir lo de usar Presionáis Usar Presionáis Usar Así continuamente Vale Como veis Mi muñeco ya se ha mareado Y vamos a reaparecer en el hospital Vale Como muchos me diréis Bueno Habrá escogido parte del vídeo de ayer Y demás Porque es prácticamente igual Pero con los caddy Que los caddy Si no recuerdo mal Sigue funcionando Aunque hay gente que está teniendo problemas Por el grande Creo que sigue funcionando Vale Pero no estoy muy seguro Lo que hacemos es Nos vamos a subir arriba Y vamos a coger el helicóptero Que esté en el hospital Vale La verdad que es un truco muy sencillo En este caso Yo tengo el Cargo Goat Vale Y como muchos pensáis Bueno Seguramente hayas cogido partes del vídeo de ayer No En este caso voy a irme a otro garaje Para que penséis Para que no penséis Que es parte del vídeo de ayer Y que es un truco nuevo Vale Es totalmente nuevo el truco Que quiero decir con nuevo Que es un método nuevo Que no es Es parecido al de ayer Son pasos parecidos Pero en este caso Es sacando el LG Vale Lo que hacemos es Bajamos el coche Nos vamos al Eclipse O en este caso El garaje que tú tengas Vale No os matéis Por favor no moráis Porque si morís Tenéis que empezar de nuevo Tampoco cojáis ningún coche Sino ir volando A donde tengáis que volar La verdad que el helicóptero Está ahí al lado Está encima del hospital Vale En este caso Yo voy a coger este coche Vamos a estar un poco transparentes Es decir Vamos a estar transparentes Totalmente Cogemos el coche Que queremos duplicar Yo la matrícula Es 82WC Vale Y quiero que os fijéis En la matrícula Que se va a cambiar Es decir Que no son matrículas sucias Porque hay mucha gente Que me lo pregunta ¿Son matrículas sucias? No No son matrículas sucias Es como si tú hubieses Comprado un coche nuevo Y lo hubieses Tuneado Vale Salimos del garaje Una vez hemos salido Vamos a presionar Menú interacción Nos vamos a centro de operaciones Y le vamos a dar Solicitar centro de operaciones Vale Vamos a reaparecer en otro sitio Y la matrícula se habrá cambiado Si Se habrá cambiado Sin nada más No tenemos que hacer nada más La matrícula se cambia Solo con eso Vale Vamos otra vez Solicitamos centro de operaciones Vale Y el centro de operaciones Va a reaparecer Al lado nuestro Si nosotros hacemos esto De darle a la pausa Y Marcar esto Vale No marcarlo Sino fijarlo ahí Para que reaparezca ahí Y no reaparezca en otro sitio Vale Una vez hemos hecho eso Lo que vamos a hacer es Como veis La matrícula Ha cambiado totalmente Es otra diferente Antes empezaba por 82 Ahora empieza por 20 Y lo que hacemos ahora Es muy fácil Vamos al centro de operaciones Metemos el coche Metemos el coche Dentro del centro de operaciones Y lo volvemos a sacar Vale ¿Qué hacemos? Lo volvemos a sacar Lo volvemos a meter Y el coche ya estaría Ya estaría nuestro Es decir Que ya lo tendríamos asegurado Y demás Como veis Al meterlo Dentro del centro de operaciones Carga otra cinemática Que como estáis viendo Es la cinemática Del Del bunker De dentro del bunker ¿Vale? Que veis que está un poco Bugueado el juego ¿Vale? Matrícula sigue siendo la 20 La sacamos Lo volvemos a meter Y ya estaría el coche Fijo Es decir Que ya el coche sería nuestro Que ya no lo pueden robar Ni nada Tiene localizador Y seguro ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Voy a repetir los pasos Muy sencillos Para que no se os olvide Puntería Muy importante La puntería La puntería Tiene que estar Totalmente libre Si no No va a funcionar ¿Vale? Nos vamos Cogemos el LG Lo sacamos Y lo ponemos De tal forma Que esté pegado Al A la bolita azul Del centro de operaciones ¿Vale? Entonces Abrimos el menú de interacción Nos salimos Cerramos el menú de interacción Y rápidamente le damos Al triángulo O al AI Dependiendo de la consola Que tengas Le damos rápidamente Y ya estaría ¿Vale? Es decir Que ya ahí estaría el truco Luego nos bebemos las cervezas Nos vamos al hospital Una vez nos hemos mareado Nos subimos Nos cogemos un helicóptero Vamos a nuestro garaje Cogemos el coche Presionamos Menú de interacción Pedimos centro de operaciones Volvemos a Nos reaparecerá En otro sitio Menú de interacción Centro de operaciones Y metemos el coche Dentro de centro de operaciones Y ya estaría ¿Vale? Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Luego si petáis Este vídeo Subiré otro Muy pero que muy guapo Y nada gente Nada más que decir Espero que os haya gustado el vídeo Un pedazo de like Suscríbete si no estás Y gente Nos vemos luego En el siguiente vídeo Adiós chavales ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!